bueno mis amigos de secretos de ángela hoy vamos a cocinar un moro de frijoles estos son los ingredientes 2 libras de arroz estos son los frijoles hecho en casa aquí tenemos una lata de leche de coco sal y pimienta al gusto aceite vegetal orégano salsa de soya sazón sofrito pasta de tomate una cucharadita un cuartito de pimiento y ajizón o ají verde un sazón goya un caldito y estos son los ingredientes para preparar nuestro arroz moro moro con cristiano como le llamen y aquí vamos a unir los ingredientes vamos a llevar al fuego en un caldero y vamos a comenzar a agregar los ingredientes para nuestro arroz moro o moro de frijoles con coco eso es lo que voy a hacer específicamente un delicioso moro de frijoles con coco quiero que lo hagan y me cuenten qué tal le queda que si le gusta porque sé que mucha parte del mundo hacen este plato aunque quizá con otros nombres muy fácil vamos a ponerle un poco de sofrito más o menos una cucharada una pizca de orégano ahí van los ingredientes pimienta salsa de soya sal así va nuestro sofrito puse la pasta de tomate me gusta sofreír los sazones antes luego le agrego la leche de coco toda la lata de leche de coco estas serán cuatro dos libras de arroz o cuatro tazas ahí le agregué los frijoles eso los ablandamos aquí en la casa siempre lo tenemos en la nevera pues nos gusta todo natural no nos gusta nada que sea de lata o sea ningún ninguna habichuela que sea de lata ahora claro cuando se hace necesario vamos a dejar que esta mezcla para el moro hierba vamos ahora ya hirvió bastante ahora vamos a agregar la dos libras de arroz aquí el agua va evaporándose en dado caso le falta un poquito de agua se le va a agregar una tacita de agua caliente pero le voy a decir algo las habichuelas tienen mucha contienen mucha agua y si lo hacemos muy aguado o sea le ponemos mucha agua nuestro arroz queda muy aguado y no estamos haciendo un risotto sino un moro aquí en este punto aquí en este punto le podemos agregar aceite más yo no le voy a agregar porque le estoy poniendo leche de coco que bastante grasa tiene una grasa buena por supuesto así ha quedado nuestro arroz está bien sueltecito huele muy rico la verdad que la leche de coco le da un toque divino ahora vamos a emplatar y a probar como siempre lo que más me gusta de todo el trabajo de hacer la receta vamos a probarlo acompañándolo de estas chuletas fresca guisada que por ahí está le voy a dejar el vídeo de ese plato vamos a acompañarlo vamos a probarlo esto está delicioso y le les sugiero que activen la campanita para que siempre lleguen las notificaciones así que ya saben chicos Ángeles Cocinero Chao chao